El mundo del modelaje es durísimo además, ¿no? Es tremendamente competitivo, es tremendamente fuerte. Viste, eso también es un mito. A ver, sigamos avanzando. Por lo menos aquí en Chile las cosas no son tan así, o sea... ¿No se agarran arañazos antes de hinchar la pasarela? No, para nada. Yo te diría que si uno compara dentro del mismo medio artístico los distintos así mundos, yo te diría que el mundo más solidario de repente es el mundo de las modelos. Sí, ¿eh? Mis dos mejores amigas son modelos y son mujeres fantásticas. Pero hay competencia, ¿no? Pero hay competencia, ¿no? ¿Quiénes son? La Estela Mora y la Claudia Guzmán, que las quiero mucho.